Buenas tardes, Arianna, buenas tardes, Baker, buenas tardes, Bianca, espero que estén todos bien. Vamos a compartir pantalla para comenzar nuestra clase de hoy. Ok, entonces compartimos. Hoy día nos toca hablar sobre ciclo celular. Ok, cuando hablamos de ciclo celular nos referimos a la producción de células. Ok, eso hay que tener presente. Ahora, el ciclo celular no solamente es la mitosis, sino es un conjunto de eventos que culminan con la, con el crecimiento celular y sobre todo con la división de una célula en dos células hijas. Tenemos que tener presente que en el ciclo celular está formado por la interfase. Ojo, dentro del cual, o sea, aparte de la interfase, está el ciclo M o la mitosis. Ok. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Antiguamente se creía que interfase no sucedía nada. Ok, pero luego con los avances de la microscopía se ha visto y se ha determinado sobre todo con el microscopio electrónico que interfase es una etapa activa en la que la célula se prepara para hacer la división celular. Y esto lo hace por acelerando su actividad metabólica tanto del citoplasma como del núcleo. Ok, o sea, no solamente es el citoplasma o no solamente es el núcleo, sino en ambos. Ahora, hay tres fases. La fase 1, la fase S y la fase G2. Ojo, ¿ah? Cuando hablamos de la fase G1, nos referimos que en esta fase la célula aumenta su tamaño porque duplica sus organelos. Ojo, porque se van a producir a partir de ahí células hijas que van a tener los mismos organelos que la madre para poder sobrevivir. Pero para ese proceso necesita abundante síntesis proteica. Ok. Y sobre todo abundante ATP. Por lo tanto, tiene que sintetizar proteína y tiene que formar ATP. Luego de la fase G1 está la fase S. Esta fase S se va a encargar de replicar el ADN en el núcleo. Ojo, ¿ah? Ahora, en la fase G2 se va comprobando que el ADN duplicado no tenga daños ni tampoco tenga mutaciones. Ahí es donde revisa. Y si es leve la mutación, la misma célula lo repara. Ahora, algunas células no llegan a completar el ciclo celular. Ni siquiera pasan de la interfase. A esa fase en la cual permanecen se le llama fase G0. Donde las células se especializan y diferencian. Entre ellas tenemos como ejemplo neuronas. También las células musculares estriadas. Muy bien. Ahora, pero en la división celular, en la fase M, o sea, de la mitosis, hay dos fases que hay que entender. La cariocinesis, que se da en la división del núcleo. Y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Ojo, ¿ah? En la cariocinesis, se puede realizar dos procesos. En el núcleo. La mitosis y la meiosis. ¿En qué consiste la mitosis? Consiste en que se forman dos células hijas iguales a la madre. O sea, una célula diploide origina dos células diploides iguales. Idénticamente iguales. Genéticamente iguales. Idénticos. En meiosis. Aquí la división de un núcleo diploide origina núcleos, cuatro núcleos haploides. O sea, que tiene la mitad de la información de la madre. Eso es por el lado del núcleo. Por el lado del citoplasma, se va a producir la citocinesis. Hay dos. La citocinesis centrífuga y la citocinesis centrípeta. Ojo, ¿ah? Esas dos van a estar presentes. Pero la citocinesis centrífuga se da solamente en células animales. Porque van a haber una división de su citoplasma por un estrangulamiento de la membrana celular. O sea, hay un estrangulamiento. En cambio, la citocinesis centrífuga se da en células vegetales. Si bien es cierto, también el citoplasma se separa por estrangulamiento. Hay o aparece en un momento dado, ¿ok? Una tabicación para formar la parte de pared celular que tiene que formar para la otra célula. Y esto se produce formando el fragmoplasma. Así se llama esa estructura del tabic, que sucede gracias a que el aparato de Golgi ayuda a ello emitiendo vesículas. Acá vemos el esquema del ciclo celular. Miren, fase G1, se duplica las órganes de la síntesis de proteínas y ADP. Luego viene fase S, donde se produce la replicación del ADN en el núcleo. Y luego viene la fase G2, donde hay una comprobación donde el ADN duplicado no tiene daños ni mutaciones. Se verifica eso y si es necesario, se repara. Repara. Luego se produce la mitosis, donde se divide el núcleo, cariocinesis, hasta pasar todas las fases de la mitosis que vamos a ver ahorita. Luego de ahí se produce la citocinesis, que no forma parte de la mitosis, pero sí del ciclo celular. Ahora, en la mitosis, ojo, y antes de ver la mitosis, vamos a emitir, ojo, la parte del ciclo celular en videíto, para que todo lo que hemos explicado lo puedan ver. Ver, ¿ok? En una manera más dinámica y un poco más divertida, obviamente. A ver, ciclo celular. A ver, yo ya conozco este, este, este. Vamos a esperar que pase la propaganda, ¿ya? Hola, chicas y chicos, ¿qué tal? Vamos a estudiar la mitosis. Que no era heces. El ciclo celular. Toda célula viva, procede de otra que previamente se ha dividido. El ciclo celular, es un proceso, por medio del cual, una célula progresa, desde una división celular, a la siguiente. El ciclo celular, en células eucarióticas, consta de dos partes, interfase y fase M. La interfase, a su vez, incluye tres fases, que son G1, S y G2. La fase M, por su parte, comprende dos etapas, mitosis y citocinesis. Aquí haremos referencia, esencialmente, a la interfase. Cuando una célula se halla en interfase, los cromosomas se encuentran en forma de cromatina, en distintos grados de condensación. En este esquema, se representa una célula diploide, 2N, con dos pares de cromosomas homólogos, diferenciados por colores. Los dos cromosomas largos, son homólogos, uno del otro. Igualmente, los dos cromosomas cortos, son homólogos entre sí. Los cromosomas rosas, proceden de uno de los progenitores, y los verdes, del otro progenitor. En la fase G1, la célula comienza a transcribir y a traducir genes, y progresivamente crece, aumentando de masa y tamaño. Cuando la célula ha alcanzado ciertas magnitudes de masa y tamaño, entra en la fase S, o de síntesis de ADN, que dura desde el inicio de la replicación del ADN, hasta que todo el ADN se ha replicado. Aquí también hay transcripción y traducción activas, por lo que la célula continúa creciendo. Al término de la fase S, la célula se ha vuelto tetraploide, lo que en este esquema, se expresa como 4N igual a 8. Esto significa, que la célula posee 8 cromosomas en total. Aquí termina la fase S, por lo que la célula pasa a la etapa G2. En esta fase, la célula sigue creciendo, y se prepara para dividirse. Al final de la fase G2, la célula ha crecido, ha duplicado su material genético, y está lista para iniciar la fase M, que toma este nombre, por ser la etapa en donde se realiza la mitosis y la citocinesis. La mitosis, es la separación del genoma celular duplicado, en dos conjuntos de cromosomas idénticos. La citocinesis, es la división de una célula, en dos células hijas. Al final de cada ciclo, cada una de las dos células resultantes, comienza su propio ciclo. Existen diversas células totalmente diferenciadas, como neuronas, eritrocitos, y células musculares, que no se dividen en absoluto, pues han abandonado el ciclo celular, y permanecen en una fase llamada G0, de la cual ya no continúan a la fase S. El ciclo celular, está altamente regulado, y cada una de sus fases, incluye al menos un punto de control, en el que se verifica la realización correcta de los procesos. El inicio de una fase, depende de que las fases anteriores, se hayan completado correctamente. ¿Quiénes realizan este control? Las enzimas CDK y las ciclinas. En el ser humano existen genes llamados CDK, los cuales codifican para sinazas dependientes de ciclinas, conocidas también como enzimas CDK, por sus siglas en inglés. Las ciclinas son proteínas que se sintetizan progresivamente durante las fases G1, S, G2, y que se degradan en la fase M de cada ciclo. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? En la fase G1, se verifica que la masa celular y el crecimiento sean suficientes para soportar el ciclo celular. En la fase S, se tiene que verificar que el ADN esté íntegro, sin ningún daño. En la fase G2, la verificación consiste en que cada secuencia de ADN haya sido replicada una y solo una vez. En la fase M, se verifica que los inetocoros estén formando correctamente pares, de modo que la repartición de cromosomas sea equitativa entre las dos células hijas. Si la célula pasa la verificación en el punto de control, el ciclo prosigue. De lo contrario, se bloquea. Los errores en el ciclo celular pueden resultar en células defectuosas, lo cual las convierte en células programadas para morir. Al proceso de muerte celular programada, se le llama apoptosis. En el cáncer, que constituye otra alteración del ciclo celular, las células se multiplican indefinidamente, pues han perdido la capacidad de bloquear el ciclo. Muy bien. El ciclo celular se expone de manera clara. Muy bien. Entonces, hemos visto ya lo que es el ciclo celular. Ahora, ojo, pero el ciclo celular nos falta detallar lo referente a mitosis. ¿Ok? Ahora, hablando de mitosis, primero vamos a ver que la mitosis tiene una finalidad. Ojo, ¿cuál es la finalidad? Pues en la mitosis se permite la regeneración y reparación de los tejidos. Además, el crecimiento lo hacen solamente los organismos multicelulares. Aumentan su tamaño al aumentar su número de células a través de mitosis. Aparte, aquí se puede producir reproducción asexual. Es decir, ciertos organismos eucariotas pueden reproducirse sexualmente por mitosis. Este es el caso, por ejemplo, de las plantas, cuando se reproducen vegetativamente. O de los protozoarios, inclusive de las nevadoras. Ahora, la finalidad de la mitosis es que en el desarrollo embrionario, el cigote aumente las células y luego se diferencie para que pueda convertirse en embrión. ¿Cuánto es el producto final del número de células hijas? Dos, iguales al de la madre. Número de cromosomas. Cada célula hija tiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. No hay una reducción de cromosomas. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿ok? Por ejemplo, en la profase, este es un esquema, un dibujo y esto es una microfotografía electrónica. La cromatina que se produce o está en el núcleo, que viene a ser la suma o la unión del ADN más proteínas, se empieza a enrollar por medio de un súper enrollamiento. ¿Para qué? Para comenzar a formar los cromosomas. Entonces, ojo, por dos cromáticas hermanas van a estar unidas por un centrómero. En ese momento, desaparece la membra de la nuclear y desaparece el nucleolo que estaba en el núcleo. ¿Qué pasa con los centriolos? Se te das cuenta que acá están los centriolos que se van hacia los extremos y forman el uso mitótico. Ojo, que obviamente el uso mitótico está formado por microtúbulos. Ok, entonces acá vemos justamente los centriolos. Acá vemos estos microtúbulos van a formar el llamado uso mitótico o también llamado uso acromático. La membrana celular, perdón, nuclear, se rompe, el núcleo desaparece y el citoplasma va a permitir que se forme el uso mitótico y el centrómero, los cromosomas que se formaron, se unen por el centrómero. Muy bien, ahora, en la metafase, en la metafase, la cromatina alcanza su máximo superenrollamiento. ¿Qué significa esto? Que los microtúbulos del uso mitótico se unen en el centrómero de los cromosomas y va a formar, ojo, su ubicación en la línea ecuatorial. Acá ven en el dibujo y acá ven en la microfotografía. Y, ojo, hay que tener presente dónde se ve, y esto alguna vez fue pregunta de la Cayetano Heredia, dónde se ve mucho mejor los cromosomas. ¿En qué fase de la mitosis? En la metafase. Otra pregunta clara. ¿En qué parte de la mitosis se produce el uso acromático? ¿En cuál sería? En la profase. Sigamos. Anafase. Acá vemos el esquema y vemos que las cromátides hermanas se separan. Son jaladas a los polos. De tal forma que en la anafase, ojo, va a irse hacia los polos, las cromátides hermanas, para independizarse también. Luego, en la telofase, en ambos lados, como ustedes pueden ver en el esquema, se forman núcleos. Y esos núcleos, ojo, van a, a su vez, formar una independencia celular. Pero en ese momento, comienza el estrangulamiento de la membrana celular. Y al comenzar a estrangularse, finalmente se separan a través del proceso llamado citocinesis. Pues, vuelvo a repetir, la citocinesis no forma parte de la mitosis, ¿ok? Y la citocinesis, ojo, es separación de la membrana celular, ¿no? Ojo, cada uno con sus respectivos, ojo, con sus respectivos organelos, con sus respectivas mitocondrias. Y si es vegetal, con sus respectivos cronoplastos, ¿ok? Se distribuyen por igual. Recordemos que en células animales y vegetales se da de manera diferente, lo habíamos mencionado. Acá vemos en la célula animal, cómo se produce el estrangulamiento, miren. Simplemente se estrangula, se forma un anillo, contractis, lactina y miocina, y se contrae. Pero aquí, en la célula vegetal, aparte de producirse esto en el citoplasma, tiene que renovar la parte de la pared celular de la célula. Y para eso, el aparato de Golgi va a producir vesículas que le van a ayudar a formar el tabique, o sea, el frasmoplasto, para la vesícula del aparato de Golgi. Ok, que luego se va a agregar celulosa. Y de esta forma también se forma esa parte de la pared celular otra vez. Pero antes de pasar al ciclo, a las sustancias que lo controla, que son las ciclinas, vamos a ver la mitosis, un ratito, para que lo puedan captar en forma más dinámica. La mitosis, ojo, la mitosis, fases. Vamos a ver, vamos a buscar uno que queda, a ver, espérate, ya, me parece que esta me puede ayudar. Aunque, a ver, déjame ver si este es, si es puro dibujito, a ver, déjame ir. Por la metafase donde los cromosomas. Vamos a ver esto. Son seis minutos, perfecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial. En esta oportunidad vamos a ver un proceso muy importante de división celular asexual que ocurre en los diferentes organismos, llamado mitosis. Entonces, demos inicio a nuestro video. La mitosis es un proceso de división celular necesario para que un organismo crezca, madure y mantenga sus tejidos. Durante la fase mitótica, una célula sufrirá mitosis para formar dos nuevos núcleos y luego se dividirá para formar dos células individuales durante la citoginesis. La mitosis se divide en, la mitosis es el proceso de dividir el ADN duplicado de una célula en dos nuevos núcleos. Se divide en diferentes etapas. La primera, la profase, en donde el ADN se condensa, se organiza y aparece la estructura clásica del cromosoma. A continuación, viene la prometafase, donde los microtúbulos se adhieren a los cromosomas. Este paso es seguido por la metafase, donde los cromosomas se alinean. Luego la metafase es seguida por la anafase, donde los cromosomas se separan. Y finalmente, durante la telofase, las membranas nucleares reaparecen alrededor de los dos conjuntos de cromosomas. En este punto, la mitosis ya está completa. Después de la mitosis, dos nuevas células se forman a partir de un proceso llamado citoginesis. La mitosis es solo una parte de lo que se llama ciclo celular. Para muchas células eucariotas, una célula se duplica cada 24 horas. La mayor parte de la vida de una célula se gasta en interfase, la cual se divide en G1, S y G2. Durante G1 o GAP1, la primera etapa de crecimiento de la interfase, la célula crece casi a su tamaño completo y realiza muchas de sus funciones bioquímicas específicas que le ayudarán. Durante la fase S o de síntesis, es una etapa en la cual el ADN en el núcleo se replica o se duplica. Y durante G2 o GAP2, la célula continúa creciendo y una vez que la célula se ha duplicado, el ADN en el núcleo y los entrosomas aparecen, la mitosis como tal ya puede comenzar. Para una célula eucariota, este proceso dura aproximadamente 80 minutos. Vamos a revisar cada etapa. En la profase, vemos primero la estructura cromosómica clásica. Esto ocurre a través de un proceso llamado condensación. Al mismo tiempo, los filamentos de proteínas llamados microtúbulos aparecen de los centrosomas en células animales y finalmente el nucleólogo desaparecen. A continuación, la prometafase comienza cuando la membrana nuclear se descompone. Al mismo tiempo, los filamentos de microtúbulos o fibras del uso están creciendo a partir de los centrosomas. Estas hebras se unen a una estructura proteica llamada cinetocoro. Un cinetocoro está unido al centrómero de cada cromátide hermato. Luego viene la metafase. Durante esta etapa, las cromátides hermanas se alinean a lo largo del centro de la célula de modo que ambas cromátides se dirigen hacia polos opuestos de la célula. En la siguiente etapa, que es la anafase, entonces las cromátides hermanas están listas para ser separadas. Esto ocurre durante esta etapa a través de un acortamiento de los microtúbulos unidos a los cinetocoros. También los polos de las células se alejan y causan una mayor separación de las cromátides hermanas. Al final, las cromátides hermanas se han movido a cada extremo de la célula. Y en la telofase o etapa final, los componentes de las nuevas células comienzan a aparecer. En este punto desaparecen las fibras del uso. Luego se forma una nueva membrana nuclear que rodea los cromosomas. Al final, en cada célula, y los cromosomas se desenrollan y vuelven a su estado no condensado o estado de cromatín. La mitosis como tal se ha completado y la célula finalmente se divide por un proceso llamado citoquinesis. Primero la célula es comprimida por un anillo contractil que la divide en dos mitades casi iguales. Luego aparecen los organelos en la célula, ya replicados como aparato de Golgi, partículo endoplasmático rugoso y en las células animales los cloroplastos. Una vez divididas las dos nuevas células, entran completamente a la etapa G1 de la interfase y ya están listas de nuevo para iniciar su crecimiento. Vamos a hacer un resumen de la mitosis. Durante la profase, vemos entonces a los cromosomas condensados. Luego en la prometafase, los microtúbulos aparecen durante esta etapa y la membrana nuclear se rompe. La metafase ocurre cuando los cromosomas están alineados en el centro de la célula. Durante la anafase, los cromosomas se están separando y en la telofase aparecen nuevas membranas nucleares y es el fin de la mitosis. Por último, durante la citokinesis, que es un proceso muy importante y que da origen a dos células hijas que ahora están listas para crecer y realizar sus funciones especializadas. Entonces, hasta aquí nuestro video de mitosis. Espero les sirva mucho. Muy bien. Entonces, ahora pasemos ya hemos visto citokinesis, pero hay que tener presente que hay ojo, escúchenme en esto. Hay un control para que este proceso de ciclo celular se produzca sin problemas. ¿Quién se carga de este control? Las ciclinas. Son cuatro. La ciclina A, la B, la D y la E. ¿Qué hacen? Controla ciclo celular, pero las ciclinas son proteínas. ¿Ok? Y al controlar el ciclo celular van a permitir que las células se dividan solo cuando se necesitan nuevas células. Tengan presente que estas ciclinas que son proteína no van a actuar solas, sino se tienen que unir a otra proteína que es una enzima que son las quinazas. Estas quinazas dependen de las ciclinas. Además, activan y unen a los fosfatos a otras proteínas de las células, las cuales van a activarse y van a realizar tareas específicas dentro de todo el ciclo celular. ¿Y cuáles son estas tareas? Por ejemplo, la ciclina D es aquella que hace que la célula se mueva de fase G0 a fase G1 y de G1 a S. Todo ese proceso se encarga de la ciclina D. La ciclina E es aquella que interviene a preparar a la célula para que se replique el ADN en la fase S. y la ciclina A activa esa replicación de ADN en el núcleo en la fase S también. Por último, se produce la ciclina B que promueve la formación del uso mitótico y prepara la célula para la mitosis. Ahí vemos justamente un gráfico como es que la ciclina se da en todo el proceso pero generalmente la ciclina D es de G0 a G1 inclusive hasta fase S la ciclina E va desde que prepara la célula hasta ojo la parte que confluye tanto con la ciclina A y con la ciclina B entonces la ciclina B es la que termina promoviendo la formación del uso cromático y preparando la célula para la mitosis. Aquí vemos el ciclo celular sabemos G1 G2 y S pero justamente en G1 hay una parte de G0 que hemos dicho en el cual queda como en stand-by la célula ya no sigue su proceso de selección ok entonces ahí están las neuronas y también la célula muscular estirada el M el punto de control M es donde se produce la comprobación correcta de los cromosomas del cromosoma de uso y en el G2 se comprueba que la célula sea de un tamaño celular y pueda hacer replicación cuando hay una alteración en este proceso se produce el cáncer que es una enfermedad celular porque se acelera el proceso de mitosis y las células aumentan su actividad hay un descontrol en la mitosis ojo generalmente esto se produce porque agentes patógenos alteraron ok esa división pero hay que recordar que las mutaciones son cambios al azar en la secuencia de genes y hay que considerar ojo que el cáncer puede producirse en cualquier ser humano si es que recibe estímulos por ejemplo sustancias radioactivas sustancias químicas cancerígenas y lo que va a hacer es acelerar el proceso promoviendo el crecimiento lo que va a conllevar a que cuando se encuentra en un solo lado se llama ojo tumor benigno pero si comienza a diseminarse pasando a la sangre y saliendo por todas las partes del cuerpo se llama metastasis o metastasis ok justamente acá vemos un ejemplo en forma normal del cuello uterino pero miren cuando ya tiene cáncer acelera su procedimiento vamos a ver para que logren desarrollar un poco más los criterios de cáncer hay un videito chico nomás a ver cáncer a ver este es mucho 41 minutos a ver cáncer cáncer y como empieza un ratito el sedentarismo y la obesidad esto está bien veamos solamente son 5 minutos cáncer nuestro organismo funciona como una máquina sigue procesos sistematizados que nos hacen mantenernos sanos para entender el padecimiento del cáncer debemos comprender cómo es el funcionamiento normal del organismo nuestro cuerpo está formado por millones de células estas crecen y se dividen cuando es necesario para formar nuevas células así cuando unas se dañan envejecen o mueren las nuevas las sustituyen qué pasa cuando se tiene cáncer que este proceso se ve alterado las células dañadas sobreviven y las normales crecen y se dividen sin control esto llega a formar grandes masas de células y es lo que conocemos como tumores así pues se puede definir el cáncer como un proceso de crecimiento celular incontrolado el cual puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo a medida que crecen las células normales se van especializando y teniendo funciones específicas mientras que las cancerosas no esta es una de las principales diferencias además estas últimas también tienen la capacidad de sortear la acción del sistema inmunitario encargado de deshacerse de las células dañadas lo que les permite seguir sobreviviendo los tumores pueden ser benignos o malignos los tumores benignos no se extienden a otras partes del cuerpo y crecen lentamente por otra parte los malignos se caracterizan por lo contrario es decir crecen muy rápido y si se pueden extender a otras zonas esto puede resultar en la invasión de tejidos circundantes y la extensión puede producirse por dos vías distintas la sanguínea y la linfática es decir pueden diseminarse a través del sistema sanguíneo o del sistema linfático esto puede llevar a que crezcan nuevos tumores lejos de donde se originó la aparición de esta enfermedad resulta de la interacción de varios factores entre ellos y mencionado con mucha frecuencia está la exposición al humo del tabaco este y el consumo del mismo están relacionados con distintos tipos de cáncer de pulmón laringe esófago otro de los factores deriva de la alimentación y la falta de ejercicio el sedentarismo y la obesidad están relacionados con el cáncer por los efectos negativos que producen sobre el sistema endocrino e inmune alteraciones genéticas consistentes en mutaciones del material genético celular se inactivan los genes encargados de la muerte celular o delimitar la división de las células esto puede deberse a factores internos de nuestro organismo o externos como la radiactividad la radiación y las infecciones son otros de los factores de riesgo que influyen en la aparición del cáncer existen numerosos tipos de cáncer más de 200 por lo general cada uno recibe el nombre del órgano o tejido donde se forma cada uno requiere una respuesta específica en función de sus características aunque hay muchos tipos si se detectan temprano pueden tratarse mediante cirugía quimioterapia o radioterapia se pueden categorizar según el tipo de célula al que afectan por ejemplo el carcinoma es el tipo más común empieza en las células epiteliales las que recubren las superficies corporales tanto internas como externas formando capas de tejidos los sarcomas se forman en el tejido conjuntivo como hueso o cartílago la musculatura y los vasos sanguíneos linfoma el cual empieza en los linfocitos que son células linfáticas y un tipo de glóbulo blanco forman parte del sistema inmunitario y combaten las enfermedades el melanoma empieza en las células llamadas melanocitos las cuales elaboran la melanina que es un pigmento que nos da color a la piel pelo y ojos la probabilidad de padecer cáncer aumenta con la edad no obstante si somos conscientes de los factores de riesgo que nos pueden llevar a él podremos actuar y disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad así es recomendable no consumir tabaco y procurar no exponernos tampoco al humo del mismo comer bien de manera saludable evitar la excesiva exposición al sol sobre todo si somos muy sensibles a quemarnos realizar ejercicio con regularidad mantenernos activos evitar el sobrepeso mantenerse en el peso adecuado junto con una buena dieta y actividad reducir el consumo de alcohol y procurar minimizar la exposición a tóxicos o radiación muy bien ya con esto hemos ilustrado entonces el tema también del cáncer y hemos terminado lo que es el ciclo celular vamos a cerrar esto bien vamos a las preguntas a ver vamos con las preguntas vamos con la primera pregunta pero primero a la redundancia vamos a poner acá el chat de ustedes muy bien en las preguntas del ciclo celular la primera dice es un conjunto de eventos ordenados que culminan con el crecimiento celular y la división de una célula en dos células hijas cómo se llama ese proceso cómo se llama ese proceso ciclo de carne ciclo celular ciclo de Krebs ciclo glucogénico o fermentación aeróbica cuál sería la respuesta jóvenes espero sus respuestas les doy un tiempito para que lo contesten ok Arian ok Vázquez los demás por favor somos cinco personas tiene que haber cinco respuestas sigo esperando sigo esperando tienen que contestar no importa si se equivocan también se aprende cuando uno se equivoca a ver estoy esperando que me contesten que me contesten Necesito que me contesten los demás, solamente me va a costar Ariadne y Vázquez Muy bien, Salvador No importa si se equivocan jóvenes Ahí se aprende Bueno, parece que los demás no están conectados Ya queda bajo responsabilidad de ustedes A ver, la respuesta aquí es ciclo celular La B, no puede ser la C mi estimado Salvador porque el ciclo le crece para producir energía ¿Ok? A ver, vayamos con la segunda pregunta La fase de la interfase en donde se duplica el ADN se llama fase G1 fase G2 fase S fase M o fase T La pregunta 2 A ver ¿Qué es la fase G1? Ahí solamente Ariadne y Becker los demás los demás por favor Nadie más va a contestar Muy bien Necesito más respuestas Doy un ratito más A ver Necesito sus respuestas de los que no han contestado obviamente Salvador muy bien A ver La respuesta de esta pregunta dice fase de la interfase donde se duplica el ADN Realmente donde se duplica esa es la fase S sería casualmente por la replicación entonces la respuesta sería la C vamos con la 3 dice la citocinesis que se produce en las células animales se llama centrífuga centrípeta transfuga ojo diacinesis o ciclinas como se llama la citocinesis ojo que se produce en las células animales ya me contestó a ver Salvador me acaba de contestar contestar alguien más por favor estoy esperando que me contesten Ariadne dice que la E me contestar no 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 Ahora llegamos. Becker E. A ver. Bien. Voy a retroceder acá para que ustedes vean. Acá está. Miren, cariosinesis. Ok. División del núcleo. Citocinesis. Cuando es animal, es centrífuga. Cuando es vegetal, es centrípeta. Vayamos a la pregunta. A ver. Acá. Citocinesis. Cuando es célula animal, es centrífuga. En la A. Miren acá. Vuelvo a enseñar. Acá está. Citocinesis, centrífuga en célula animal. Y acá les preguntan. Es que citocinesis, centrífuga en la A. Ok. Ojo. Vamos con la 4. En la 4, te dice. ¿En qué fase de la mitosis se usa? ¿Cuál es el uso cromático? Se forma el uso cromático, perdón. En la anafase, en la telofase, en la metafase, en la profase o en la citocinesis. ¿Qué opinan ustedes, estimados estudiantes? Sí, vaca. No te preocupes. Comprendo. Vamos con la 4. ¿En cuál de ellas se produce el uso cromático? ¿En cuál de ellas se produce el uso cromático? Ya me contestó, me quiero. Gracias. Muy bien, Ariadne. Estoy esperando la respuesta de todos. Por favor, contesten. Muy bien, Bianca. Sigamos. Yo recepciono muy bien, Salvador, todo lo que están contestando. Bueno, aquí la respuesta es la D, porque el uso cromático o uso mitótico, que igual se llama, se produce en la profase. Ok, vamos con la siguiente pregunta. La fase de la interfase, en donde la célula duplica sus organelos para que ambas células hijas tengan el número necesario de los organelos para sobrevivir. Sintetiza proteínas ATP, se llama fase G2, fase S, fase S1, fase G1, fase M. ¿Cuál de las fases es? La 5. La 5. Pensando y analizando. A ver, la 5, por favor. Creo que Bianca no ha puesto el número, pero creo que ha puesto D. Bíker ya me contestó. Bíker ya me contestó. Bíker ya me contestó. A ver, Salvador me dio su respuesta Ok Igual me ha dado Ariane Cambió Ariane, pero me ha dado una respuesta O sea, cambió el número Bianca, perdón, es de Bianca Ok Ok Bien, damos la respuesta La fase en la cual se duplica todo el material En la fase G1 O sea, la respuesta es D Muy bien Vayamos a la pregunta 6 y última para esta parte por ahora Por ahora A ver Las neuronas y las células musculares Estriadas No No completan el ciclo celular Y permanece en la fase A, G0, B, G1 C, G2 D, G3 Y E, S1 ¿Cuál sería la respuesta? Ya me contestó Bianca Ya me contestó también Salvador ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? A ver Nadie más me va a dar la respuesta Bueno La respuesta para la C es la A Ok O sea, en la fase G0 Es donde No completan el ciclo celular En caso de la neurona Y de las células musculares Estriadas Ok Muy bien Ahora vamos a pasar a otro tema Vamos a ver Cerramos Y el tema que sigue a continuación Es meiosis Vamos a abrirlo Ya está Bueno La meiosis Ya saben ustedes Que viene a ser Un proceso En el cual se obtienen Dos células Aploides En realidad son cuatro Células aploides Y en el caso de masculino Son las cuatro fértiles Y en el caso de femenino Solamente uno Es fértil Los tres cuerpos polares No lo son Para ello Para entender este proceso Y antes de teorizar Vamos a nosotros A ver Un pequeño video Sobre meiosis Meiosis Vamos a ver Meiosis Muy bien Ah no Pero primero Es Entonces mejor hago esto Listo Meiosis Muy bien Vamos a ver Que es la meiosis Ya Este 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 les va a ilustrar bastante Hola chicos Espero que se encuentren Muy bien En este video Les estaré hablando Sobre la meiosis Sobre sus fases Y sus funciones Comencemos La meiosis Es un proceso De división celular Mediante el cual Se generan Cuatro células Hijas aploides A partir de una célula Madre diploide Pero ¿Cuál es la diferencia Que hay Entre estos dos tipos De células? La diferencia Se encuentra En el número De cromosomas Que tienen cada una Las células Aploides Son aquellas Que presentan La mitad Del número De cromosomas Que una célula Diploide Por lo tanto El proceso De meiosis También es conocido Como división Reduccional Pero para entender Bien De lo que esto Se trata Debemos recordar Que absolutamente Todos los organismos Célulos vivos Se encuentran Constantemente Produciendo Células nuevas Ya sea Para sostener Su crecimiento Reemplazar Células ya muertas O para mantener Su especie Mediante la reproducción El proceso biológico Que permite la creación De estas nuevas células A partir de células Ya preexistentes Se conoce Como división celular En este Una célula parental Inicial Se divide Dando lugar A dos células hijas Prácticamente Idénticas Entre sí Para ello La célula madre Debe aumentar Su tamaño Duplicar Sus órganos Y cromosomas Y finalmente Distribuirlos Entre las dos células Antes de fraccionar Esta simple Secuencia de eventos Que para algunos Organismos Unicelulares Como las bacterias Y unos cuantos Protezuarios Es el único Medio de reproducción Es conocida Como reproducción Asexual Sin embargo La reproducción En los organismos Multicelulares Como los seres humanos Por ejemplo No resulta tan simple Absolutamente Todas las células De su organismo Se forman A partir De una única célula Llamada Sigoto Que resulta De la fusión De dos células Sexuales Llamadas Gametos Producidas Por dos individuos Diferentes De la misma especie Un macho Y una hembra A este complejo Proceso de reproducción Se le conoce Como reproducción sexual Ahora bien Un gameto Es una célula Habloide Es decir Que posee La mitad De la información Genética De cada individuo Y su formación Tiene lugar Mediante un proceso Especial De división celular Conocido como Meiosis Por lo tanto Ya vamos entendiendo Que la meiosis Es un proceso Generador De las células Que participan En la reproducción sexual Los óvulos Y los espermatozoides Por lo que No es de asombrarnos Que solo se lleve a cabo En las células Germinales De los organismos Pluricelulares Ya que hemos entendido En donde se lleva a cabo La meiosis Y cual es su sentido La pregunta ahora es ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es que a partir De una única célula Se logran obtener Cuatro células Cada una Con la mitad De cromosomas Que la célula original? En este caso No solo deberían Obtenerse dos células Con estas características Bueno La respuesta A estas preguntas Está en que la meiosis Consiste en un proceso En el que se llevan a cabo Dos divisiones celulares Consecutivas Que ocurren Tras un único evento De duplicación Del ADN Estas Reciben el nombre De meiosis I Y meiosis II Cada una De estas divisiones Meióticas Se lleva a cabo En diferentes etapas Que reciben el nombre De profase Metafase Anafase Y telofase A continuación Veamos en que consiste Cada una Al igual que en la mitosis La forma Mediante la cual Se dividen las células Somáticas El primer evento Que precede A la división De las células Germinales Por meiosis Es la replicación Del ADN Contenido En su núcleo Lo cual Da lugar A la formación De un cromosoma Materno Y otro paterno Cada uno De ellos Formado Por dos Cromatidas Hermanas Una cromátida Es cada una De las dos mitades Idénticas De un cromosoma Duplicado A este tipo De células Que presentan Un par De cada uno De los cromosomas Que tiene la especie Uno heredado Del padre Y otro De la madre Se les ha denominado Células diploides Por lo tanto Ya sabemos Que para comenzar El proceso De meiosis Partimos De una célula Diloide Luego de la interfase Comienza La primera Y la más compleja De las fases De la primera división Meiótica La profase Durante esta etapa Ocurre Un evento Clave De la meiosis Que se conoce Como sinaxis Este No es más Que la unión O contacto físico Entre los cromosomas Homólogos Como cada uno De estos cromosomas Tiene dos cromátidas El resultado De la unión De ambos Da lugar A una estructura Formada Por cuatro cromátidas Que recibe El nombre De tétrada O complejo Bivalente Se formarán Tantas tétradas Como pares De cromosomas Homólogos Tenga la célula A dividirse En cada una De estas tétradas Las cromátidas Que forman Parte del cromosoma Paterno Intercambian Fragmentos De ADN Con aquellas Que forman Parte del cromosoma Materno En posiciones Aleatorias A este proceso Se le conoce Como entrecruzamiento Y es El responsable De generar Nuevas combinaciones En los genes De los gamentos Y por lo tanto Entre los descendientes De una misma especie En este punto Los cromosomas Homólogos Comienzan A separarse Aún Cuando permanecen Unidos Por los sitios En los que ocurrió El entrecruzamiento Llamado Fiasma Finalmente En la fase Tardía De esta fase La membrana Nuclear Comienza A desaparecer Y las fibras De microtúbulos Empiezan A emerger De cada uno De los polos De la célula En este instante Se abre paso A la metafase 1 Con la localización De las tétradas En el centro De la célula Y la unión De los microtúbulos Nacientes A los centrómeros De los cromosomas Homólogos Ya la célula Está casi lista Para comenzar A dividirse Pero primero Cada miembro Del par De cromosomas Homólogos Debe moverse Hacia extremos Opuestos De la célula Es decir La tétrada Debe desintegrarse Esto ocurre Durante La anaspase 1 Gracias A que los microtúbulos Unidos A los centrómeros Comienzan A acortarse Funcionando Como Cuerda separadora Ya separados Los cromosomas Homólogos La célula Está por Completar La división Pero para Que esto ocurra La membrana Nuclear Debe formarse Alrededor De cada uno De los conjuntos De cromosomas Separados Esto ocurre Durante La telofase 1 Esta fase Finaliza Con la separación De la célula En un proceso Conocido Como citopinesia Fíjense Que en este punto Cada célula Final Tiene solo La mitad De los cromosomas Que tenía La célula Inicial Es decir Ha ocurrido Un proceso De reducción En el que Una célula Diploide Ha dado lugar A dos células Aploides Ahora Es cuando Cada una De estas células Hijas Experimentará Una segunda Ronda De división En esta Las dos cromatidas Hermanas Que integran Cada cromosoma Se separarán De la misma manera Que lo hacen Durante la mitosis Con la única Diferencia Que aquí El ADN Que las integra No se replica Previamente La meiosis 2 Comienza Con la Propase 2 Durante esta etapa Los cromosomas Se hacen Nuevamente Visibles Y los microtúbulos Del uso acromático Emergen De los polos Dirigiéndose Hacia los centrómeros Que mantienen Unidas Las cromatidas Hermanas De cada cromosoma Presente En cada una De las células Resultantes Al igual Que en la Profase 1 La membrana Nuclear Se desintegra Y los microtúbulos Empujan Los cromosomas Hacia el plano Ecuatorial Una vez Localizados Los cromosomas En el plano Ecuatorial Cada una De las células Ha alcanzado La metafase 2 Fíjense Que aquí No hay tetra Sino Un solo par De cromatidas Que forman Parte De un mismo Cromosoma Luego Las cromatidas Hermanas Son separadas Al mismo tiempo Que se mueven Hacia los polos Opuestos De la célula Gracias A que los microtúbulos Unidos a los centrómeros Se acortan Cada vez más Hacia los polos Esta fase En la que Cada cromatida Se convierte En un cromosoma Totalmente Independiente Es conocida Como anafase 2 Finalmente La meiosis 2 Pulmina Con la telofase 2 En la que La membrana Nuclear Vuelve rápidamente A formarse Alrededor De cada uno De los conjuntos De cromatidas Separadas Y la citoquinesis Tiene lugar El resultado final Cuatro células Haploides Cada una Con una combinación Diferente de genes Producto Del maravilloso Proceso De recombinación Ya para finalizar Veamos rápidamente Un resumen De las funciones Que tiene El proceso De meiosis Como ya les había comentado La meiosis Es el motor De la reproducción Sexual Ya que permite La generación De las células Sexuales O gametos Masculinos Y femeninos Que al fusionarse Originarán Una célula Llamada cigoto A partir De la cual Se formarán Cada una De las células Que forman El cuerpo De un organismo Multicelular Cada uno De los gametos Que se forman Durante una división Mediótica Resulta De la recombinación De dos genomas Diferentes Por lo que Cada uno Presenta Una dotación Genética Totalmente Nueva Esto Hace posible Que la progenie Posea Combinaciones De genes Muy diferentes A las de sus padres Incrementando Enormemente La variabilidad Desde el punto De vista evolutivo Esto ofrece A los descendientes La capacidad Para adaptarse Y sobrevivir En diferentes Ambientes Cambiantes Así como De eliminar Las mutaciones Perjudiciales Que puedan Acumularse En el genoma Y propagarse A las generaciones Próximas Bueno chicos Con esto Hemos llegado A la final De este video Si les ha gustado Muy bien Ahora Vamos a nosotros A hacer La teorización En la teorización Que es lo que vemos Ok La meiosis Es un proceso De división celular Que se realiza En células Criminales De organismos Que tienen Reproducción Sexual O sea Este Se recombina Y forma Los gametos Que son Aploides O sea Que tienen La mitad De la información Ahora La meiosis Es gonílica Porque se realiza En las gonas O sea En testículos En los varones Y Ovarios En las mujeres Es reduccional Porque de las Las células hijas Restantes Son Aploides Y viene Y la célula madre Viene a ser Diploide Y es heterotípica Porque las células hijas Y la célula madre Son genotípicamente Diferentes Ojo Que durante este Proceso de meiosis Ojo Demora Desde el periodo Del embrión Hasta el desarrollo Sexual secundario Los cromosomas Van sufriendo Una recombinación De la información Genética Haciendo que se produzca Gran variedad De gametos Ok En el excursamiento De los cromosomas Homólogos Pero Hablemos un poco De la primera División mediótica O fase reduccional Como su nombre Lo dice Acá hay dos Eventos importantes Primero La recombinación Genética Y La célula Reduce En su número De cromosomas Y En la Primera división Mediótica O fase reduccional Comienza con Profase 1 La profase 1 Está formada A su vez Por el leptoteno Leptos delgado Nema Filamento La cromatina Aquí se condensa Y los cromosomas Se duplican Formando las cromatillas Hermanas Y se hacen Gradualmente visibles Observándose Unos filamentos Llamados Tromómenos Luego sigue El cigoteno En el cual Hay sinapsis Aparellamiento De los cromosomas Homólogos Ojo Formándose El complejo Sinaptonémico De tal manera Que la estructura Proteica Que permite El proceso De aparellamiento De los cromosomas Homólogos En este cigoteno Se va A producir Un conjunto Formado Por cromosomas Homólogos Que están Unidos Por complejo Sinaptonémico Es decir Vivalente ¿Por qué Vivalente? Porque dos Cromosomas Están unidos Y a su vez Pueden formar También la Tétrada Porque está Formado Por cuatro Cromátides Luego sigue El paquiteno En el paquiteno Se produce El crossing over Que es la Que produce La recombinación Genética Entre las Cromátides Homólogas O intercambio De genes Entre cromosomas Homólogos Recordemos Que el crossing over Es importante Porque gracias Al crossing over Que se da En el paquiteno Que es de la Fase 1 Se produce La variabilidad De gametos También tenemos El diploteno Diplo doble Aquí los cromosomas Apareados Se separan Pero quedan Unidos Por quiasmas Estos quiasmas Son lugares Donde hubo Recombinación Genética También tenemos A la Diacinesis Esta Diacinesis Ojo Es donde El número De quiasmas Se reduce Ocurre La desorganización De la carioteca O membrano nuclear Y del nucleolio Y así como El uso cromático Finaliza su formación Luego viene La metafase 1 Donde la pareja De cromosomas Homólogos Igualito que la mitosis Se pone en el ecuador Y forma la doble Capa metafásica Y luego los filamentos Del uso Se unen al cinetocoro Formando el disco Proteico Que rodea De la metafase De la metafase 1 Que está en el anafase 1 Está formado Por dos cromátidas Hermanas Y que van a estar Unidas Ahora las cromátidas Son distintas Una Conceba La naturaleza Original Y la otra Tiene segmentos Distintos Para la recombinación Que hubo Finalmente Sigue La telafase Que es donde Los cromosomas Se van a los polos opuestos Se condensan Y se origina La carioteca Y los nucleolos Aquí es donde Se forman las células Cicas aploides Cada una Con la mitad O sea Tiene dos cromosomas Dos cromátidas Hermanas Luego viene Un periodo De intercinesis Que es aquel Donde la célula Va a producir Proteína Proteína y ATP Para la meiosis 2 Pero hay algo Que pasa No va a replicar El ADN Totalmente diferente Acá no hay Réplica de ADN Y en la segunda división Esas células hijas Sufren una segunda división Que al final Forman cuatro células Aploides El Profase 2 Metafase 2 Y anafase 2 Son muy semejantes A la mitosis Y en la telafase 2 Se forman Las células Hijas Aploides ¿Por qué es importante La meiosis? Es importante Porque permite La reproducción sexual Porque forma células Aploides Cuatro ¿Ok? Por ejemplo En espermatogénesis Se produce Cuatro Espermatozoides 50% masculino 50% X Perdón Y 50% Y En cambio En Lo que es La mujer Solamente se forma Un óvulo Tres cuerpos polares Ahora La meiosis Desde el punto De vista genético Permite hacer Que se distribuya Al azar Los cromosomas Entre los gametos Además La meiosis Va a ser Causante De la variación Genética En organismos De reproducción sexual Bueno Acá está La comparación Entre la mitosis Y la meiosis ¿Qué nos damos cuenta? Que la mitosis Se produce En células somáticas Y meiosis En germinales Mientras que la mitosis Cada ciclo De replicación Del ADN Es seguido Por una división celular Para originar Células hijas iguales En la meiosis Un ciclo de replicación Del ADN Es seguido Por dos divisiones Que origina Cuatro células Hijas Dobles Además En la mitosis Las células hijas Tienen un número Diploides De cromosomas Y la misma cantidad De ADN Mientras que En la meiosis Son haploides En la mitosis La síntesis Del ADN Se produce En el periodo S Ok Que es seguido Por el G2 Antes de la división En cambio En la meiosis Ojo Las síntesis del ADN Se producen En el periodo S Y es de mayor duración Que el de la mitosis Por eso La fase G2 Es corta O simplemente no hay La mitosis Los cromosomas homólogos Son independientes Entre sí Mientras que En la meiosis Están relacionados Entre sí Haciendo un apareamiento Durante la primera división Meiótica La mitosis Es de corta duración Dura de una a dos horas En cambio La meiosis Es de Puede durar hasta Veinticuatro días En el hombre Y varios años En la mujer El material genético En la mitosis Es constante No hay variabilidad genética En cambio En la meiosis El material genético Se modifica Por recombinación Y hay variabilidad genética En la mitosis En la mitosis Las células hijas Pueden sufrir sucesivas mitosis Mientras que la meiosis Solo se caracteriza Porque son sucesivas Meiosis Pero Sin mitosis Muy bien Antes de pasar acá Vamos a ver Un video Sobre Lo que es Lo que pasa En La Espermatogénesis Espermatogénesis Ok Vamos a ver A ver ¿Este cuánto tiempo es? Vamos a ver Espera que pase la propaganda A ver Paciencia y buen humor Un ratito Vamos a retroceder En la especie humana La gametogénesis Es el proceso de formación De gametos femeninos Y masculinos Es decir Óvulos y espermatozoides A partir de células madre Llamadas Obogonias Y espermatogonias Respectivamente La espermatogénesis Es la gametogénesis Masculina Y consiste En formación De espermatozoides En los testículos A partir De las espermatogonias Las células germinales Primordiales Son las precursoras De los gametos Y provienen Del epiblasto A partir de la segunda semana De desarrollo embrionario Un grupo de células epiblásticas Se empieza a distinguir Del resto De las células somáticas Como resultado De las señales emitidas A través de las proteínas Morfogénicas Óseas BMP4 Y BMP8 Más tarde Esas células Migran a través De la línea primitiva Y se sitúan En el saco vitelino Donde se diferencian En células germinales Primordiales Estas células Se pueden reconocer A partir del día 24 De vida intrauterina Por su núcleo De gran tamaño Y alto contenido De fosfatasa alcalina Las células germinales Primordiales Proliferan por mitosis Y comienzan a migrar Desde el saco vitelino A través de la lantoides El intestino caudal Y el mesenterio dorsal Y en el curso De la sexta semana Llegan a las gónadas En desarrollo Que en esa fase Se llaman Crestas genitales En el embrión masculino Una vez que las células Germinales primordiales Llegan al testículo fetal Se diferencian En espermatogonias Y se incorporan A los cordones testiculares En donde se mantienen Hasta la pubertad Al llegar a la pubertad Los cordones testiculares Que se encontraban cerrados Se abren Y se convierten En túbulos seminíferos La espermatogénesis Se lleva a cabo A todo lo largo Del epitelio De estos túbulos Un ciclo completo De espermatogénesis Dura alrededor De dos meses Y consta Básicamente De tres fases Proliferativa Meiótica Y espermiogénesis Como cada testículo Contiene aproximadamente Un millar De túbulos Seminíferos En ellos Se encuentran Grupos de espermatozoides En distintas fases De maduración 1. Fase proliferativa Las espermatogonias Proliferan por mitosis Y dan origen A dos poblaciones celulares Espermatogonias A y B Las de tipo A Siguen replicándose Y originando Espermatogonias A y B Las de tipo B Se convierten En espermatocitos primarios 2. Fase meiótica Cada espermatocito primario Experimenta La primera división Meiótica Y produce Dos espermatocitos Secundarios Luego Cada uno de estos Realiza La segunda división Meiótica A partir De la cual Surgen Dos espermátidas Aploides 3. Fase de espermiogénesis En esta etapa Las espermátidas Se convierten En espermatozoides Anatómicamente Bien definidos A continuación Los espermatozoides Pasan al centro Del túbulo Seminífero Y se transportan Al epididimo En donde Terminan De madurar Luego Se almacenan En el conducto Eferente Hasta que son Expulsados Mediante La eyaculación La espermatogenesis No declina Con la edad En resumen La espermatogenesis Se lleva A cabo En el testículo Empieza En la pubertad Y persiste Durante Toda la vida Del individuo Y Por cada Espermatogonia Se producen Cuatro Gametos Funcionales Así es Por lo tanto La meiosis Que forma Los espermatozoides Es espermatogenesis Y Va a formar Cuatro Cerenos Aploides 50% X Y 50% Y Pero veamos En que se diferencia Bueno Aparte de la gónada No De la ovogénesis Hay una marcada Diferencia Y es lo que vamos a ver Ovogénesis Ahí está Las células Germinales Primordiales Son las precursoras De los gametos Humanos Y provienen Del epiblasto A partir De la segunda Semana De desarrollo Embrionario Un grupo De células Epiblásticas Se empieza A distinguir Del resto De las células Somáticas Más tarde Esas células Migran a través De la línea Primitiva Y se sitúan En el saco Vitelino Donde se diferencian En células Germinales Primordiales Estas células Se pueden reconocer A partir del día 24 de vida Intrauterina Por su núcleo De gran tamaño Y alto contenido De fosfatasa Alcalina Las células Germinales Primordiales Proliferan Por mitosis Y comienzan A migrar Desde el saco Vitelino A través De la lantoides El intestino Caudal Y el mesenterio Dorsal Y en el curso De la sexta Semana Llegan a las Gónadas En desarrollo Que en esa fase Se llaman Crestas genitales La ovogénesis Es la gametogénesis Femenina Y consiste En la formación De óvulos En los ovarios A partir De las ovogonias Una vez Que llegan Al ovario fetal Las células Germinales Primordiales Se diferencian En ovogonias Las cuales Se multiplican Por mitosis Hacia el cuarto Y quinto meses De vida intrauterina En el séptimo mes El ovario Llega a tener Unos siete millones De ovogonias Pero a partir De ahí Este número Disminuye De forma drástica Las ovogonias Que sobreviven Se convierten En ovocitos Primarios E inician La primera fase De la meiosis Sin embargo Todos ellos Se detienen En la profase I Por acción Del factor Inhibidor De la meiosis Que es sintetizado Por las células Foliculares Estas células Forman una capa Alrededor De cada ovocito Primario Y constituyen Un folículo Primordial Al nacer Hay aproximadamente Un millón De folículos Primordiales En cada ovario Pero la mayoría Involucionan Y solo alrededor De cuatrocientos mil Resultan Viables Al llegar A la pubertad Al empezar La pubertad Que es cuando Se logra La madurez Sexual Se reanuda La ovogénesis Entonces Una pequeña cantidad De ovocitos primarios Son estimulados Para continuar Y terminar La meiosis I Cada ovocito Primario Se divide Y da origen A dos células Un ovocito Secundario Grande Viable Y un primer Cuerpo Polar Pequeño Que degenera A continuación El ovocito Secundario Progresa A la segunda División Meiótica Pero se detiene En la metafase Dos En estas condiciones El folículo Maduro Que contiene A un ovocito A un ovocito A ploide Maduro Y a un segundo Cuerpo Polar No funcional Puesto que ya Se ha producido La fecundación En el interior Del óvulo Se encuentra Además De su propio Núcleo El del Espermatozoide En cambio Si no se produce La fecundación El ovocito Secundario No finaliza La segunda División Meiótica Y se desintegra En cuyo caso Comienza Un nuevo ciclo Menstrual En el que Cada mes Unos cuantos Ovocitos primarios Más Son estimulados Para convertirse En ovocitos Secundarios La ovogénesis Declina gradualmente A partir De los 30 Años de edad Y finaliza Con la menopausia Recuerden que Finaliza Perdón Empieza En el tercer mes Del desarrollo fetal O sea La mujer ya nace Con los óvulos Que va a formar Durante toda su vida Reproductiva Y va a terminar Ojo En la menopausia Ojo Eso hay que tenerlo presente Solamente forma Un óvulo Fecundable Y tres cuerpos Polares Ojo Muy bien Vamos a ver Entonces ahora Las preguntas A ver Comenzamos Voy a Poner A ver Seguimos Ahora comenzamos Con la 1 Primera pregunta La meiosis Es un proceso Reduccional ¿Por qué? ¿Forma células diploides? ¿Forma células haploides? ¿Forma gónadas? ¿Forma hormonas? ¿O forma mitosis? ¿Cuál sería la respuesta? Les doy su tiempo Para que contesten Necesito que todos respondan Han respondido Más que Bianca y Becker Muy bien chicos Por responder Gracias Los demás Estoy esperando Ok Deepak Ya contestó Ya contestó Deepak También Faltan dos Salvador También ya contestó Falta uno Bien Definitivamente reduccional Porque forma células haploides La respuesta es la B Acuérdense que es reduccional Porque de diploide Pasa a haploide A ver veamos La pregunta dos De la meiosis ¿En qué etapa de la profase uno Se produce El crossing over En el leptoteno En el cigoteno En el paquiteno En el diploteno O en la diacinesis Le doy su tiempo ¿Qué es lo que se hace Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Arian Ahorita vemos Cual es la respuesta Muy bien Deepak Por favor Tienen que participar Todos Si no participan, estamos mal Participan todos Ok, Becker Ahorita vamos a dar la respuesta correcta Faltan, a ver, ¿dónde está Salvador? Que no lo veo Becker ya contestó Lo demás Bien Vamos con la pregunta dos La etapa de la profase uno Que se realiza El crossing over Es el paquiteno Ok, o sea la respuesta es sí Muy bien Con los que contestaron sí Y los que no, aprendamos, por favor Hay una idea equivocada De que los que se equivocan no aprenden Eso es mentira Ok, al contrario A veces aprenden hasta más De los que no se equivocan ¿Saben por qué? Porque cuando te equivocas Te rectificas y nunca más Lo vuelves a hacer Bien En la meiosis La pregunta tres En la meiosis El periodo en el cual la célula Produce proteínas Y ATP Para la meiosis dos Pero no replique el ADN Se llama Diacinesis Leptoteno Diploteno Paquiteno O intercinesis Les doy su tiempo Bien A ver Ya están contestando Salvador contestó Bianca también Muy bien Muy bien Los demás Estoy esperando sus respuestas Tratemos de ganar velocidad También en las respuestas Recuerden que el examen Máximo Minuto y medio Para contestar una pregunta Es lo ideal Si no pueden contestar En un minuto Mejor Más respuestas Estoy esperando Gracias 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 Bien, la respuesta dice, les están preguntando que es una etapa donde solamente se produce proteínas y ATP, pero luego no hay algo que es fundamental, no se replica el ADN y eso, lo único que sucede de eso es en la intersinesis, ¿ok? O sea, la respuesta es la E. Vayamos siguiente, a ver, creo que no se ve, lo cambiamos y dice, la pregunta 4, Es un proceso en el cual, de la división celular, en el cual se realiza en células germinales de organismos con reproducción sexual. ¿Cómo se llama? Meiosis, mitosis, ciclo de Krebs, ciclo menstrual o circuncisión. Vamos a ver, bien, acá me están marcando ya, parece que esa sí la sabe varios, porque contestan casi, casi al toque. A ver, voy a dar chance a los que no han contestado, necesito que contesten. Vamos a ver. Solamente me han contestado tres, tres nada más, faltan dos. A ver, faltan esas dos personas, por favor. Quedando tiempo. Estoy dando tiempo. Bien, parece que ya no quieren contestar dos personas. La pregunta 4, la respuesta es la A. Meiosis es la única en la cual se realicen células germinales y para la reproducción sexual. Vamos con la 5, en la 5, dice, los cromosomas apareados se separan, pero quedan unidos por quiasmas, que son lugares donde hubo recombinación genética. ¿En qué etapa globales y para la reproducción sexual? Pero la respuesta es la única en la cual se produce los quiasmas. Les doy su tiempo para que contesten. Gracias. Estamos en las cinco todavía. Bien, a ver, Salvador, creo que te has equivocado en el número. Todavía no he preguntado las seis. Estoy preguntando sobre las cinco. Salvador. En las cinco estoy esperando respuestas. Más respuestas de las cinco. Muy bien. Las cinco, la única etapa donde están los quiasmas es en el diploteno. No olvidar. Ahora sí, las seis. En la diacinesis se produce, aumenta los quiasmas, reduce los crossing over, reducen los quiasmas, aumenta los crossing over o no hay quiasmas. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ya se adelantó contestar Bianca, también este Salvador. Ariadna contestó. Sí. Muy bien. Fácil. La respuesta de la seis era que en la diacinesis siempre se produce una reducción de quiasmas. ¿Ok? Con esto estamos terminando la parte de meiosis. Meiosis. Muy bien. Terminamos meiosis y ahora vamos a ver. Terminamos hasta la dieciocho. Nos toca la diecinueve. ¿Ok? ¿Qué es la genética? Un tema que a muchos les gusta, les agrada y que les causa mucho interés. Entonces, vamos a nosotros a comenzar a ver la genética. Nos resta cuatro minutos. En la genética tenemos que diferenciar qué es un G y qué es un cromosoma. Pero la genética, en realidad, se encarga de estudiar todos los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios de una generación a otra. Pero hay lo que es definiciones básicas. ¿Ok? Entre las definiciones básicas están gen y cromosoma. Dos de ellos. El gen viene a ser la unidad hereditaria que va a controlar un carácter hereditario. Es más, todos los genes ya están estipulados dentro de un cromosoma. Y si hablamos químicamente, es un fragmento de ADN que codifica la formación de un poliféptido. Un gen se aloja en un espacio, ojo, que se llama, del cromosoma, que se llama locus. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que había un video bien cortito sobre gen. A ver, vamos a ver. Gen. A ver, ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen? Es muy largo. A ver, ¿qué es un gen? Acá están todos los conceptos. Ya, lo vamos a ver este. Vamos a ver. Seguramente has escuchado en la escuela los términos ADN, genes, cromatina y cromosoma. Incluso aparecen en películas de acción y de investigación policiaca. Pero, ¿qué son? ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Acompáñenme y aprendamos juntos. Estos conceptos están íntimamente relacionados con la multiplicación celular. Seguramente recuerdas que la célula tiene un ciclo celular, constituido por una serie de acontecimientos en los que la célula se desarrolla y divide. Durante esta división, la célula debe transmitir la información genética a las nuevas células y de esto se encarga el ADN. El ADN se debe copiar fielmente y sus réplicas deben ser transmitidas a cada célula hija con una serie de etapas coreografiadas con extrema precisión. El ADN es una molécula muy larga y delgada que podría enredarse y romperse con facilidad. En este video revisaremos cómo las células eucariotas acomodan el material genético condensando cada molécula de ADN con proteínas para formar una estructura llamada cromosoma. El ADN es una molécula constituida por bloques que se ensamblan uno a uno formando un enorme polímero especializado en el almacenaje y transferencia de información. El significado de las letras es ácido desoxirribonucleico. Los bloques que la conforman reciben el nombre de nucleótidos. Los nucleótidos son unidades moleculares formadas a su vez por azúcar de 5 átomos de carbono, grupo fosfato y una base nitrogenada. La molécula de ADN está organizada en moléculas de información denominadas genes encargadas de controlar las actividades de la célula. El gen provee de las instrucciones para elaborar una molécula que será requerida para realizar un objetivo específico en la célula. Las moléculas sintetizadas con la información de un gen pueden ser polipéptidos o incluso ácido ribonucleico. ¿Cómo pueden los genes controlar las características de un organismo? Muy sencillo. Por ejemplo, el gen del color de las flores de algunas plantas tiene las instrucciones para hacer una proteína que ayuda a que se lleve a cabo el proceso de elaboración de pigmentos en los pétalos. Esta información sobre el color no siempre es la misma. Bien, hay que ser bien respetuosos con la hora y yo intento serlo. Son las cuatro en punto. Por lo tanto, en la próxima clase comenzamos con este video. No se preocupen y comenzamos el tema. Por mi parte, nos estamos viendo. A ver, voy a despedirme. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.